¿Quién eres? Guarda silencio. Pásate. ¿Qué haces aquí? Guarda silencio. ¿Ok? Escribiendo junto a los dos. ¿Eh? Escribiendo junto. Y pregúntelo. ¿Quién eres? ¿Es una nota? ¿Es una nota? Sí, acuérdate que guardas unos segundos para poder... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pueden seguir preguntando. Ustedes que me encuentran siempre grabando en un espacio de silencio. ¿Trabajaste aquí? ¿Trabajaste aquí? ¿Moriste aquí? ¿Necesitas ayuda? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Estos temas más? ¿Te molesta nuestra presencia? Gracias por ver el video.